¿Qué es la delegación de la provincia? No se nos reconoce como, o sea, los cargos, o sea, venimos cubriendo los cargos dentro de lo que es las categorías de la API y no tenemos ninguna respuesta. Yo ayer estuve hasta las 9 y media de la noche en Santa Fe, donde se resolvió, o sea, nosotros tenemos una mesa ejecutiva en la provincia de Santa Fe, gremialmente, donde tratamos personalmente con los directores de la API, donde ellos reconocen que nos tienen que dar las categorías, pero solamente nos quieren asignar funciones, pero no cargos. Claro, claro, las funciones, a ver, para entenderlo, usted está haciendo la función de subjefe, ejerce el rol de subjefe y tiene otra categoría. O sea, estamos cumpliendo las funciones correspondientes, pero no recibimos ningún resarcimiento de acuerdo a las funciones que estamos cumpliendo. La responsabilidad también. La responsabilidad también. Así que en este momento estamos reclamando esto y varias cosas más. Temas de edilicio en la provincia de Santa Fe, la API carece de un edificio propio en la ciudad de Santa Fe, está dividido en dos partes. Rosario también, la delegación grande de Rosario, que nosotros dependemos, la seccional, también tiene un montón de cargos pendientes, gente que se ha retirado, se ha jubilado y no hay nombramiento de gente. Y falta la escasez de personal en todo el organismo. Ricardo, una cosa es que, bueno, le reconocen por un lado que le dicen que ustedes tienen razón, por otro lado, pero no está la recomposición salarial correspondiente. Y tampoco hay una respuesta contundente, porque una cosa es que yo le diga, tienen razón, pero no les dicen nada, ni siquiera futuro. No, 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 ellos reconocen que realmente nosotros necesitamos una estructura donde estamos en todas las delegaciones, tanto en la zona norte como en la zona sur, prácticamente acéfalas de jefaturas. O sea, estamos cubriendo cargos con toda la responsabilidad del mundo y ellos reconocen que es verdad, pero realmente solamente nos quieren asignar. O sea, esto, miren muchachos, hace 25 actas más o menos hemos firmado donde ellos se comprometen en solucionar nuestro problema. Y hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta favorable. Y esto por lo que entendemos es una medida fuerte, porque hablamos de 24, 48 horas, más 3 horas, y otras 3 que se adicionan con el viernes. Una medida fuerte, se puede decir desde el punto de vista gremial. Y ya han hecho otras, y aún así no logran mover esta cuestión. No, en este momento, bueno, hemos llevado a, ya esta situación ha llegado a tal límite que, bueno, hemos terminado de determinar esta medida de fuerza a partir de hoy para tener un poco más de peso. El lunes nos reuniríamos en Santa Fe para evaluar la situación. Si tenemos alguna oferta mejoradora, porque ellos lo que a nosotros nos quieren dar solamente es la asignación de funciones, pero los cargos no. O sea que sería ahí, digamos, una negociación, si le hacen ese ofrecimiento, tendrían que evaluarlo ustedes, si aceptarían ese ofrecimiento incompleto. No, casualmente ayer en la asamblea que tuvimos, directamente, por eso es que nosotros estamos haciendo esta medida de fuerza, porque no estamos de acuerdo con la asignación de funciones, queremos los cargos. O sea que tampoco es materia a evaluar. Exactamente. O sea, el día lunes nos vamos a reunir nuevamente. Si tenemos alguna oferta superadora de las autoridades, y bueno, lo evaluaremos y después lo traeremos a todas las delegaciones para ver qué medidas tomar. Si se levanta o no la medida de fuerza, si tenemos algo que realmente sea convincente. ¡Gracias!